Jueves 2 de noviembre del 2017, iniciamos un nuevo UFRO Deportes para analizar todo el presente de Deportes Temuco. Ya viene Raúl Vidal con todo el informe, por eso estoy solo de momento, pero ya viene Raúl Vidal con todo el informe del conjunto Albiverde, que suma una nueva baja de cara al partido con Deportes Antofagasta. Hoy entrenaron con atención a la prensa, así que ya vendrá Raúl Vidal, que viene de camino para entregarnos toda la información. Estamos en UFRO Radio 89.3, también a través de UFRO Visión, señal 39.1 en alta definición, señal abierta digital, y también a través del canal 48 de Telefónica del Sur, a través de Facebook, obviamente que a través de Twitter, y a través de el WhatsApp de UFRO Radio, que es el más 569-7141-5007. Repetimos entonces el WhatsApp, más 569-7141-5007. Ya hablaremos de Deportes Temuco, vamos a partir en primera instancia con el Polideportivo, y lo que ha dejado en el último tiempo, recordemos que ayer no tuvimos programa, día feriado, día de todos los santos, pero hoy día volvemos con toda la información. Para la gente de Deportes Temuco, y para que sepan quién es la baja inmediatamente, Rubén Farfán, se perderá el partido del día domingo a las 15.30 horas en el Germán Becker por un cuadro de varicela, así que tendrá que buscar variantes, será un 4-4-2, será un 4-3-3, mantendrá el esquema el entrenador Dalcio Giovagnoli, lo sabremos todo en un ratito, cuando llegue Raúl Vidal Ferreira, que nos tendrá toda la información del conjunto albiverde, que se está preparando para ese cotejo. Respecto a Antofagasta, cuando llegan los Pumas hasta la capital regional, bueno, llegarán el día sábado a eso de las 14 horas, se hospedarán en un hotel céntrico de nuestra ciudad, y ellos estarán arribando a eso de las 14 horas hasta la capital regional. Partimos entonces con Polideportivo, porque una noticia no tan buena, es la que está viviendo la selección chilena de talla baja. Ellos se están preparando para dos torneos muy importantes, uno que se va a realizar durante el mes de diciembre en Perú, donde van a representar a nuestro país, y la otra es la Copa América de la Especialidad, que se va a desarrollar durante el mes de enero del próximo año en Argentina. Esta selección nacional se encuentra buscando recursos para poder viajar. Necesitan costear todo lo que tiene relación con el viaje, para lo que se están preparando y juntando recursos. La gente, por medio del Comité Paralímpico, puede contactarse con ellos para ver si es que alguien los puede ayudar. Están pasando por un momento económico. Ellos hacen totalmente gratis su participación por la selección, tanto el cuerpo técnico como los seleccionados de talla baja de fútbol, que van a representar a nuestro país en la Copa América, que se va a disputar en enero del próximo año en Argentina. Entonces, importante señalar para la gente que quiera aportar a estos seleccionados. En el básquetbol, la selección chilena presentó la nómina, que va a enfrentar la primera fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial de China 2019, que va a tener como primeros rivales a Brasil en nuestro país, y a Colombia en condición de visitante. Los partidos serán el 24 de noviembre y tres días después tendrán que viajar hasta el país cafetero para enfrentar a los colombianos. Para esa doble fecha que va a dar inicio a este proceso clasificatorio, Chile nominó a sus jugadores de Abancud, está nominado Sebastián Suárez con Renato Vera, dos jugadores de Valdivia, Erick Carrasco, Gerardo Isla, de Los Leones de Quilpue, está Evandro Arteaga, Baram Amor, Darrol Jones, Ignacio Carrión, Eduardo Marechal, mientras que de Osorno, Pablo Coro con Juan Fontena, de Español de Talca, Francisco Bravo junto a Pablo Barraza, Franco Morales y José del Solar de las Ánimas, Rodrigo Madera de Tingiririca, San Fernando, Matías Villagrande, Universidad de Concepción y Tomás Álvarez, de Puerto Montt. Hay seis jugadores que vienen desde el extranjero que están representando nuestro país en otras ligas del mundo. Marcelo Pérez, del Miami Tropics, de Estados Unidos, Samis Reyes, del Tulán University, Felipe Hasse, de South Carolina, Nicolás Carvacho, del Colorado State, Nicolás Aguirre, del College of Söder y Dayo, y Sebastián Herrera, de Kreisheim, Alemania. Son los nominados que tiene la selección chilena para enfrentar esta primera fecha. ¿Dónde va a ser el partido que se va a disputar en nuestro país? Bueno, va a ser en Osorno, en el Rubén María Gallardo, donde va a enfrentar nuestra selección nacional de básquetbol este partido. ¿Tenemos contacto? Sí, ya estamos en contacto desde el Complejo de Labranza, junto a Raúl Vidal Ferreira. Raúl, ¿cómo estás? Ya, nos vemos. ¿Aló? ¿Raúl? Sí, ahora sí. ¿Cómo estás? Sí, estamos en el Complejo. Acaba de hablar Talcio Giovagnoli, con varias novedades. Dos bajas, la de Luis Casanova por lesión, y también porque está con un cuadro de Maricela, Rubén Farfán, está con licencia médica el delantero de Deportes Temuco, es la otra baja en el cuadro albiverde. Asoma como titular, en reemplazo de Luis Casanova, el jugador Cristóbal Vergara, todo depende del entrenamiento de mañana. Mañana se confirma, pero hasta hoy, siendo las 14 horas con ya casi 15 minutos, Cristóbal Vergara va como defensa titular, pero mañana se define si podría ir Jaime Soto, o Vergara desde el arranque para enfrentar este domingo al cuadro de Deportes de Santa Fagasta. Raúl, ¿y el reemplazo de Farfán quién ingresaría? Ingresaría Matías Donoso en la oncena titular, dándole quizás mayor libertad a Kevin Harbutus por todo el frente del ataque, y también a Cris Martínez. O sea, Matías Donoso sería el 9 y Cris Martínez sería puntero? No, van a ir alternando. Van a ir alternando. O sea, un 4-4-2. Prácticamente un 4-4-2 abrirían un poco a Cristian Canío por el sector derecho, aunque dándole mayor libertad para generar algo de juego más centralizado. ¿Pudiste ver algo de la práctica, Raúl? Sí, estaba con molestia física, un golpe en su pie izquierdo, Miguel Acebal salió con vendaje, y también con algo de hielo en su pie izquierdo, pero nos comentó la pasada y fuera del micrófono de que es una molestia que la viene, sí, desde hace bastante tiempo que viene con esa molestia, pero que es algo normal en los entrenamientos, los típicos choques entre los defensas y también los delanteros, pero no es nada de mayor gravedad. Raúl, entonces la única baja es Casanova y Farfán. Casanova, claro, por lesión, tuvimos la lesión sufrida por el central el sábado pasado ante el cuadro de Colo-Colo, y que de acuerdo a la información del club, estará un mes fuera de las canchas, y la otra baja es Rubén Farfán, quien parece de Baricela. ¿Acebal tendría problemas en llegar al partido del día domingo? No, Acebal no, está solamente con esa molestia, pero dijo que no era de mayor cuidado, que no le impedirá ser titular, el lateral izquierdo titular para enfrentar al cuadro Puma. Entonces, ¿cómo quedaría el equipo, Raúl? Con José Luis Gamonal en portería, los cuatro del fondo con Diego Díaz o Jaime Soto, todo depende de cómo concluya el entrenamiento el día de mañana, Cristóbal Vergara hasta este minuto, junto con Nicolás Ramírez y Miguel Acebal. Riquero y Cepeda en la contención, Canigo para la salida, y en punta Martínez, Donoso y Kevin Herboto. ¿Qué se puede rescatar de lo que planteó Dalcio Giovañoli? Se puede rescatar que quizás Kevin Herboto va a tener el deber de retrasarse, bien digo, un poco más, de engancharse y jugar más como volante creativo que como puntero por la banda izquierda, dándole quizás mayor libertad al hábil volante de Deportes Temuco y que precisamente es formado en el cuadro de Deportes Santo Pagasta. ¿La posibilidad de que ingrese Campana en lugar de Donoso? Todo se va a definir mañana. Hasta el momento Donoso es el delantero titular y que reemplaza a Rubén Farfán es lo que comentó el propio Dalcio Giovañoli. ¿Y Zamorano tiene posibilidad de sumar minutos este fin de semana? Me hablaron muy bien de él. Sí, es un volante bastante hábil que quita y que también distribuye bastante en lo que es el juego colectivo. Es muy hábil, tiene buena llegada al arco, tiene características similares. Para quienes no han visto jugar a Zamorano, a Sebastián Díaz son bastante parecidos. Quizás al jugador Claudio Zamorano le falta un poco más de condición física, es bajito, es flaquito, pero es bastante hábil. Es un volante definido como un volante de contención, pero en los entrenamientos lo hemos visto que anda más como un volante mixto, que quita bien y además genera algo de fútbol. A mí me dijeron que se parecía mucho el juego de Vidal, de Arturo Vidal. Es uno de sus ídolos, pero él se encuentra parecido a Charles Saranguis. Es más de bajo perfil, más callado y que está aprovechando la experiencia de Canillo, también de Matías Riquero, para que le enseñen a ser un buen jugador y además está aprendiendo de los jugadores que ya tienen más trayectoria, como es el caso de algunos delanteros. Por ejemplo, Matías Donoso, que ha enfrentado rivales de fuste como la Universidad de Chile, el propio Colo Colo, Católica, etc. ¿Hace cuánto terminó la práctica, Raúl? Hace poquito, hace unos 15 minutos y hace dos minutos habló Dalcio Giovannioli en extenso, así que te invito y también a todos los auditores de Oclo Deportes a escuchar la extensa conferencia de prensa que entregó el rosarino Dalcio Giovannioli. Mañana se va a definir esto seguramente. De todas maneras, bueno, sabemos perfectamente que poco era la idea no modificar tanto en cuanto al tema de la defensa, no correr tanta gente y seguir, bueno, evidentemente, Bigote, en este caso, Vergara está trabajando muy bien y es el recambio natural, ¿no? Así que, en principio, fue, es la idea, mañana de todas maneras se puede llegar a probar alguna variante y tal vez el día de mañana se puede llegar a modificar algo en cuanto a eso, pero después lo del resto del equipo va a ir como, o sea, a ver, lo de Farfán están todo al tanto que está, hay con una, con parte médico, con parte médica y, bueno, y va a ir, va a ir este, Matías Donoso en esa función. ¿Por qué no Jaime Soto por derecha y el pescado en medio o García? Si es que en el programa me supera, claramente. A ver, el tema de Jaime, estamos ahí haciendo algunas evaluaciones, repito, no está todavía confirmado definitivamente, pero es una, es algo que lo queremos, o sea, ya sabemos un poco la función esa de Jaime y queremos ver, queríamos ver hoy más que nada un poco el desempeño de, este, el desempeño en esa función de Cristóbal, de Vergara. García, ¿ha sido complicada esta semana en cuanto a tener que rearmar equipo con bajas inesperadas para un partido tan crucial como el que se vio en el domingo? Sí, a ver, por ahí desde ese aspecto la baja de este, de Lucho Casanova es importante y bueno, la de, en este caso la de Rubén también de Farfán, pero bueno, creo que si es que definimos el día de mañana por, este, por, digamos, por, por, en este caso por Vergara y por Matías tanto uno como otro, como por Matías Donoso tanto uno como otro vienen trabajando bien y vienen como se dice no pidiendo pista en cuanto a eso así que si vos me decís que se puede llegar a resentir sí, bueno, más que nada por una cuestión de dinámica de que se viene de minutos que se vienen sumando con los jugadores que en este momento por ahí no pueden llegar a estar caso Lucho y caso Rubén pero creemos que el resto también están a la altura de circunstancias en cuanto en cuanto al peligro que puede traer Antofagasta para el Deporte de Timbuco ¿cuáles son las principales características que tiene el equipo Antofagastino que usted cree que hay que neutralizar por el domingo? Mirá, nosotros esta semana por eso a ver por ahí es un equipo bastante versátil de mitad cancha para adelante por ahí a lo mejor uno se hablaba de Paredes de Valdivia de esto creo que es tan igual o tan importante que lo que enfrentamos el partido pasado así que también es es un equipo que hay que tener en cuenta porque bueno tiene jugadores muy desequilibrantes livianos con muy buena técnica y eso evidentemente preocupa o sea puede llegar a preocupar ¿no? nos puede llegar a preocupar y después hay algo que resaltar de Antofagasta importante que tiene una defensa por ahí con jugadores en cuanto a la rotación y todo ya de experiencia y después de mitad de cancha para adelante tiene gente joven y gente que viene rotando por Copa Chile o por campeonato y que ha hecho han tenido buenos rendimientos y es para resaltar porque es difícil por ahí adaptar a los juveniles en una división en este caso en una división importante como es como es la primera división y a ver y con carácter y con personalidad por ahí jugadores atrevidos a pesar de la edad ¿no? así que eso hay que tener en cuenta repito más allá de las características que tienen también con cierta personalidad y que no le no le pesó la categoría en absoluto No queremos desestructurar tanto por eso hoy probamos no queremos desestructurar tanto el equipo ayer también trabajamos en un táctico con Jaime a ver la idea es repito resolverlo los días de mañana pero un poco eso también tratar de mantener la línea si bien Jaime el otro día entró le tocó entrar bien pero bueno repito ahí queremos evaluar también puntualmente lo de Cristóbal Tienes Matías ¿cierto? aparentemente podría moverse al medio para que Canío se mueva para la derecha que fue un poco lo que se vio contra Colo Colo además Harvoto con Chris quiero decir está pensando usted que suma alternativas ofensivas variantes floten 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 si es un poco la idea que Kevin en determinado momento trabaje por adentro hoy en un rato lo hizo y Chris por afuera después Chris en la posición que trabajó en los últimos partidos Matías por afuera y después también invertidos y Cani por un momento por derecha ir tomando ir haciendo todas las variables cesa porque yo creo que hoy por hoy se requiere por ahí a lo mejor el otro día porque todo a ver también hay que hacer ciertas lecturas porque yo ahí escuché algún algún o parte de la prensa haciendo una crítica hoy entra Donoso por afuera y para tirarle centro a Martínez y resulta que Donoso después de los 7-8 minutos pasó adentro y eso es estrategia eso hay que analizar un poquito las cosas y Cani por ahí por afuera por la espalda porque si nosotros ponemos directamente una referencia adentro dos referencias adentro de entrada los que trabajan en la función en esa función de Colo-Colo obviamente iban a iban a tener una libertad total para generar superioridad numérica a Jaime Soto entonces bueno era un poco eso ir primero que se posicione y después que se que se posicione en un sector y después que se establezca en otro era un poco fue un poco esa la idea del recambio por eso digo que no significa porque Matías entre por afuera después termine el partido jugando en esa posición o siga jugando en esa posición sin sin movilizar o sin rotar principalmente la la franja ofensiva ¿no? y en lo de esas variantes ofensivas Adalcio al final lo de la varicela de Rubén como que le abrió una variante en bajo ¿no? si, si si pero a ver en la previa somos todos unos fenómenos somos todos campeones del mundo se sabe esto por ahí en teoría si pero después se sabe como es es lo que pensamos ojalá salga se trabajó se trabajó en lo táctico antes de ayer se trabajó en lo táctico ayer a ver todo eso hoy hicimos la parte de ritmo mañana vamos a hacer otra vez ritmo por eso vamos a probar algunas variantes este y después y después ver 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 lo que mejor resulta no hay tampoco no hay escabellado también estimular algún otro tipo de sistemas en determinado momento el sistema de tres a ver ¿por qué también lo del sistema de tres? porque por ahí cuando probamos el cuatro el cuatro uno uno cuatro o cuatro con cani y con un solo delante corte se nos no sé eso tampoco de los cuatro puntas porque por ahí puede llegar a sonar medio mal medio como vendida de humo ¿no? pero bueno poner entonces cuatro uno cuatro uno que queda más a lo mejor más discreto a ver este vemos que la parte el regalo hace la parte media de tránsito entonces por ahí a lo mejor una línea de tres no descabellada en algún momento Cris lo ha hecho por afuera y lo ha hecho bien y bueno tenemos que ver ahí la otra función en la parte en la parte por derecha que eventualmente puede ser Matías estamos hablando todo por ahí en cuanto a las características ofensivas ¿no? así que bueno son las las variables que puede llegar a ver o podemos llegar a probar el día de mañana ¿no? ¿usted tiene el colmillo grande para ir a buscarlo en la sudamericana o con los pies en la tierra por todo el no hay que estar tranquilo hay que estar tranquilo y y seguir trabajando hay muy buena predisposición tenemos algunas cuestiones internas que las vamos a tener que resolver en el transcurso de estos días pero son cosas propias de la dinámica del grupo y después el grupo está muy bien compenetrado muy consustanciado tal vez ojalá no nos falte tiempo yo el otro día hice una declaración relacionada a la gente a la prensa de a la prensa de Santiago porque a la prensa de Santiago siempre le llega a ver este el resultado y tal vez no el rendimiento y no no hablo solamente del sur hablo también del norte cuando nos tocó estar con aluviones un montón de situaciones y por ahí a lo mejor se pasa desinteresado el hecho de que por ahí nosotros tuvimos más de dos meses sin poder entrenar normalmente y vos me decís cuál fue la diferencia porque preguntaron cuál era la diferencia es esa es esa nosotros sacamos ventaja en el trabajo en otra cosa no podemos yo por eso dije en el chamullo no se saca más ventaja por ahí todas las vendidas de humo de muchos porque están más detrás del técnico que habla o del técnico que por ahí puede llegar a crear espejitos de colores o puede llegar a vender espejitos de colores de otra realidad que son realidades muy puntuales de las zonas donde por ahí a uno le toca le toca trabajar por eso le dije que tenga un poquito más la mirada sobre por ahí sobre la problemática de los equipos del interior solo eso por eso por hoy si vos me decís yo te digo que hoy el grupo está trabajando muy a pesar de que estamos con el clima también bastante adverso pero bueno no está lloviendo como estaba como hace dos meses atrás así que bueno por eso digo que creo que hoy el grupo está compenetrado está consustanciado y esperemos lograr sacar un buen resultado hay buenos hay alzas en el aspecto individual hay mejoras y bueno no sé caso Cepeda caso Nico caso de de Matías por ahí de jugadores que están a ver están en alza esperemos que se pueda llegar a este tipo de partidos a consolidar definitivamente ¿qué cosas tienen ahí en el final de Domingo? y la semana que viene la van a saber buenas buenas tal vez respecto a lo mismo ¿cómo le ha venido a usted a su cuerpo técnico estas dos semanas que no va a haber competencia tiene planificado? ¿cómo lo toma usted esto de no tener fútbol competitivo durante dos semanas? sí eso de cortar el ritmo relativo no hay no hay una obviamente por ahí puede llegar a cortar el ritmo pero creo que a todos los equipos le va a pasar y después bueno hay que ver el tema del presupuesto porque la B termina pronto si no me equivoco la próxima semana entonces por ahí el tema de amistosos también va a estar acotado y después por ahí para ser amistosos por ejemplo con la U de Conce no podemos hacer porque jugamos hablo de cercanías y con Guachipato pero hay que ver después también el presupuesto imaginate que no se puede viajar en el mismo día porque son 6 o 7 horas para ser un buen amistoso un amistoso de calidad y después hay que ver si hay presupuesto para viajar para todo lo que es la parte de transporte y hotelería también así que lo tenemos no pasa por una cuestión de determinación sino también por una cuestión de logística ¿le gustaría usted sí obvio que sí lo propuso lo vamos a poner sí hemos hablado con Raúl pero bueno hay un montón de imponderables Marcelo no porque está en Estados Unidos hemos hablado con Raúl y esperemos que se pueda llegar a resolver la próxima semana seguramente va a venir Raúl y vamos a ir viéndolo eso en extenso Dalcio Giovagnoli no alcanzó Raúl a editar la entrevista con el entrenador de deporte Esteban fue hace poquito hace escasos minutos puntos a destacar bueno la dificultad para poder realizar un amistoso durante este larga esta larga para que van a tener los equipos de primera división recordemos que estaba presupuestado que la selección jugara bueno la selección no clasificó el mundial no tiene entrenador entonces difícil que juegue la selección chilena durante la para donde el único partido del torneo nacional que se va a disputar va a ser bueno la primera vez la segunda división y además de la final de Copa Chile entonces Temuco tendrá descanso de dos semanas la gente nos comenta a través del whatsapp por ejemplo Carlos Sepulveda dice que Antofagasta ha mostrado un sólido juego en defensa pero que tiene pocos goles le cuesta poco marcar bueno tiene razón es un muy buen equipo pero que ha tenido problemas principalmente con el finiquito y también nos agrega ¿cuáles serán las dinámicas internas que dice el DT que se deben conversar? ¿están esperando que llegue el presidente del club Marcelo Salas para conversar las que habrá pasado? bueno todo eso lo vamos a tener más adelante ¿le hubiese gustado a la gente? hoy día empezó la venta a la gente le hubiese gustado nos comentan a través del whatsapp que las entradas hubiesen estado más populares precios más accesibles para la gente no sé José Antonio ¿qué te parece a ti? también te hubiese gustado sí hubiese sido más lindo ver el estadio Germán Becker lleno pero Deportes Temuco pidió solo un aforo de 10.000 personas así que tampoco se podían vender tantas entradas nos preguntan Quiroz Samorano perdón ya le preguntábamos a Raúl dice que está la posibilidad pero el equipo titular de Deportes Temuco hasta el momento ojo hasta el momento sería Gamonal en el Pórtico una línea de 4 con Díaz Vergara Ramírez y Acebal dos en la hora de contención Riquero Concepeda Canío y Jervotlo un poco más adelantados y en ofensiva Donoso y Martínez nosotros vamos a ir al primer corte en Ufro Deportes volvemos para hablar porque se está desarrollando un torneo de tenis para Límpico en Santiago seguimos con todo el deporte vamos y volvemos porque usted se merece la mejor calidad ahora Ufro Visión es la señal digital abierta 39.1 para todo Temuco y padre las casas Ufro Visión el canal de la Universidad de la Frontera 15 minutos para las 3 de la tarde estamos de vuelta en Ufro Deportes la gente sigue comentando a través del Whatsapp dice que se podría haber sido entretenido que los niños no pagaran que las mujeres entraran más barato por ejemplo Luis Vázquez nos dice que hacer un llamado a llevar globos blancos y verdes medidas que podrían haber servido quizás para llevar más personas hasta el estadio pero esperemos igual llegue mucha gente hasta el Germán Becker para presenciar Antofagasta es un buen rival y va a estar bastante entretenido ese cotejo nos trasladamos desde Labranza hasta Santiago Las Condes específicamente donde está nuestro compañero nos acompaña todos los días miércoles hoy a través del teléfono David Padilla ya se está desarrollando el torneo de tanis paralímpico Benito Guildemais ¿cómo estás David? Buenas tardes Carlos buenas tardes a toda la audiencia estamos bastante bien acá en Santiago ya comenzó el torneo Benito Guildemais los partidos comenzaron muy tempranitos a las 9 y media de la mañana y bueno en el caso de los deportistas temoquenses ya han jugado algunos partidos y le ha ido bastante bien más buenas que una mala nomás hasta el momento claro una sola mala lamentablemente Luis Felipe Reyes cayó ante Emilio Romagnoles 6-0-6-1 de la mañana pero tanto Ezequiel Rivero como Hugo Silva y Miguel Coronado pudieron pasar la siguiente ronda bueno si nos explica un poco cómo funciona cómo funciona este torneo igual que un torneo internacional funciona de la misma forma o sea lo que es puntaje es similar ya se juega a 3-0 se para en categoría main drop que sería la principal y la second drop donde jugarían digamos aquellos jugadores que vienen con menos torneos o aquellos que están recién empezando a jugar que tienen menos ranking este torneo es importante para Coronado que apunta a seguir subiendo en el ranking claro todos los torneos nacionales son importantes para el ranking nacional por lo tanto idealmente todos los jugadores nacionales y dependientes de los torneos internacionales que jueguen debiesen jugar torneos nacionales y en el caso de Coronado de Reyes y Riveros nos sirve bastante para lo que es la antesala de los torneos que vienen a fin de mes en Ecuador y Colombia ya están asegurados esos viajes ¿cierto? sí están completamente asegurados solamente están comprando los pasajes ¿y cuándo se irían hasta Colombia y Ecuador? mira nos iríamos a Ecuador tenemos que estar el 29 de noviembre allá en Ecuador el torneo empezaría el 30 si no me equivoco hasta el 3 de diciembre y después el 6 de diciembre comienza el torneo de Cali hasta el 9 de diciembre David respecto a este torneo que están disputando ¿se juegan las condes? ¿quién lo organiza? ¿cómo funciona en ese aspecto? bueno en ese aspecto es un torneo que tiene mucha tradición si acaso es uno de los torneos más antiguos o el más antiguo digamos de los torneos nacionales está organizado por Donnie Hill de Meiter ella es hermana de Hans para poder digamos contextualizar Doris es la precursora del tenis en silla de rueda acá en Chile y prácticamente ha sembrado el tenis en silla a lo largo de todo el país de hecho en Temuco nosotros comenzamos justamente por una clínica que comenzó hace 15 años atrás en donde fueron los números el número uno de Chile en ese momento Robinson Méndez con algunos jugadores se hizo una clínica un pequeño torneo y de ahí la mayoría de los jugadores que están hoy día en Temuco vienen digamos aprendiendo aprendiendo a jugar y están representando la región y justamente en este momento me encuentro con Doris y de Maite de Navidad hablemos con Doris a ver que nos puede contar ya la dejo con Doris ya buena hola Carlos como estas buenas tardes muchas gracias por darnos este espacio y bueno te cuento este torneo estamos en la décima octava versión del campeonato nacional Copa Benito Gildemeister en nombre en honor a mi papá que él nos inició a todos en el tenis y de ahí en unos años hace muchos años atrás salimos todos los hermanos campeones de Chile en sus respectivas categorías entonces por eso yo quise hacer un campeonato en nombre de él Doris una familia ligada completamente al tenis ¿cómo nace esta posibilidad de empezar de iniciar el tenis paralímpico en nuestro país? mira la verdad no sé pero es algo como que me digo de arriba del cielo yo creo porque se hizo se trajo al número uno y al número cinco del mundo en el año 93 más o menos la Teletón los trajo hicieron una exhibición en el rancho de Hans Gildemeister y llevaron niños del Instituto Teletón Santiago para que yo les hiciera una clínica porque yo daba gas de tenis yo viví muchos años en Estados Unidos y siempre quise hacer esto pero no tenía cómo y esta encontré yo que era mi oportunidad y ahí yo hablé para mí sola en ese momento dije yo quiero hacer esto alguien me escuchó me dijo ya hazlo y bueno empezamos con seis jugadores Teletón me trasladó a los jóvenes y hasta hoy tengo esa escuela aquí en Santiago hace 23 años más o menos ¿tienen relación directa con Teletón? sí 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 siempre hemos estado juntos y nos hemos apoyado mutuamente ¿cómo se ha visto la evolución de este deporte? porque nosotros hace algunas semanas bueno todos los miércoles tenemos deporte paralímpico en un frodeporte y hace algunas semanas conversábamos con Robinson Méndez que quizás es como la imagen más presente del tenis que ahora se dedica a otro deporte pero ¿cómo ha ido evolucionando el tenis paralímpico en nuestro país? yo encuentro que va a galope yo creo que es el deporte que más auge ha tenido a nivel nacional y mundial también diría que el tenis en sierra ahora Robinson salió de mi escuela también como Francisca Mardone la Macarena Cabrillana Miguel Coronado de Temuco y bueno ahora están jugando en casi todas las regiones en este torneo aquí tenemos jugadores participando de Antofagasta Valparaíso Coquimbo Temuco Talca bueno Santiago entre otros así que yo creo que estamos muy bien con el tenis hemos ido a varios paralímpicos juegos paralímpicos fueron a Beijing a Londres a Atenas y no pues San Pablo era los para para americanos pero bien a muchos mundiales con muy buenos resultados así que yo como empecé así a capela estoy muy contenta muy contenta y sigo reclutando jóvenes para que cada vez tengamos más jugadores de tenis en silla rueda en un foro deporte nos escucha gente de todo el país igual puede hacer la invitación hasta cuándo está este torneo donde pueden acudir porque además no sólo está el torneo en sí sino que también se realiza en clínica durante este certamen bueno se va a hacer una clínica aquí para la para el taller de capacidades diferentes de la municipalidad de las condes también que va a ser mañana en la tarde y todos los que quieran venir a presenciar los partidos están cordialmente invitados hoy día es el primer día se juega todo el día viernes 3 y el sábado 4 en la mañana son las finales a las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana bueno muchas gracias Dori felicitaciones por esta iniciativa y ojalá se siga desarrollando el tenis paralímpico muchas gracias a ti Carlos y a radio Ufro Deporte buenas tardes bueno buenas tardes a ver si sigue David ahí David acá estoy sí David entonces nos contabas se van a a Ecuador y Colombia a fin de mes así es nos vamos a Ecuador y Colombia si bien en Ecuador tenemos la categoría open ya donde nosotros vamos a participar y en Colombia además está la categoría junio que me interesa que participa así que en Riveros y en ambas categorías Riveros puede tiene la posibilidad de sumar puntaje para la categoría de él y eso a lo mejor nos podría significar que pudiese entrar al cuadro de máster en enero que se va a jugar en Francia y a la larga también puede significar la clasificación al mundial del próximo año en Holanda bueno entonces buenas noticias para el tenis paralímpico de Temuco David el próximo miércoles nos encontramos entonces sí el próximo miércoles sin falta estoy por esos lados ahí vuelve entonces David que está disfrutando ¿cómo está el tiempo en Santiago? mira está helado llueve sale el sol llueve sale el sol pero con lluvia muy lunes no tuvieron problemas con los partidos no no para nada para nada ojalá que no que no hayan problemas pero sí está bastante helado comparado con otras veces que han venido en esta misma fecha bueno muchas gracias David entonces nos vemos la próxima semana acá en un mucho desarrollo tenemos actividades para la jornada obvio dentro de un ratito en menos de 5 minutos se comienza a jugar la Europa League donde destaca Ludo Gres con el Braga a través del ESPN Más el Braga versus el Villarreal más tarde el Arsenal de Alexis Sánchez ante el Estrella Roja a las 5 de la tarde la Real Sociedad ante el Vardar mismo horario el Atlético de Bilbao también va a jugar a eso de las 5 de la tarde a las 7 de la tarde en diferido van a transmitir el partido de Lazio con Niza por ESPN Más Copa Sudamericana tenemos encuentros dos semifinales para esta jornada Independiente versus Nacional a las 19 horas y Junior versus Sport Recife son los encuentros que se van a disputar se oficializó entonces la final de Copa Libertadores Gremio se irá al rival de Lanús luego de perder ayer por la cuenta mínima ante Barcelona de Ecuador pero terminó quedándose por un tanto de 3 a 1 en el global se nos viene otra fecha que va a comenzar mañana en el fútbol nacional con el partido entre Universidad de Concepción y Palestino a las 20 horas la fecha va a continuar al mediodía del día sábado con el partido entre Santiago Wanderers y Universidad de Chile un partido que va a tener un poco de morbo por todo lo que ha pasado durante esta semana 15-30 horas Guachipato versus Everton 18 horas Audax Italiano versus Curicó Unido 20-30 horas Universidad Católica versus San Luis el día domingo el mediodía Iquique versus O'Higgins 15-30 horas en el estadio Germán Becker para el partido entre Temuco y Antofagasta y va a cerrar la fecha Colo-Colo versus Unión Española sesionó el tribunal de penas el día martes en la noche y se confirmó el castigo para Esteban Paredes luego de los incidentes que se registraron en el partido ante Deportes Temuco con el Germán Becker dos fechas de castigo para el delantero de Colo-Colo una fecha para Saldivia y otra para Berrios mientras que el técnico Pablo Guede fue citado al tribunal de penas para el próximo martes ahí se va a analizar su caso junto a una situación especial porque también fue citado hasta el tribunal de penas el árbitro el cuarto árbitro de ese cotejo Patricio Polic que puede arriesgar sanción también respecto a eso se jugaron partidos de Champions durante la jornada de ayer y están los primeros clasificados Manchester United en el grupo A clasificó tiene 12 unidades luego de vencer al Benfica por dos tantos a cero en el grupo B ya están clasificados el PSG y el Bayern Múnich luego de que el PSG venciera 5-0 el Anderlecht y el Bayern Múnich hiciera lo propio contra el Celtic por dos tantos a uno en el grupo F está clasificado el Manchester City que venció por cuatro tantos a dos en condición de visitante al Napoli y en el grupo H el Tottenham de Inglaterra clasificó tiene 10 unidades luego de vencer por tres tantos a uno al Real Madrid se está imponiendo el conjunto londinense que logró su pase a la segunda ronda mañana hablaremos más cosas acerca de Deporte Temuco porque queremos saber qué es lo que va a pasar qué es lo que tienen que decidir en la interna estas dinámicas de interna que tienen que resolver mañana junto a Raúl Vidal Ferreira vamos a estar conversando acerca de todo eso porque va a estar bastante interesante el tema está bastante interesante lo vamos a conversar mañana en extenso con Raúl Vidal Ferreira que trae todos los detalles de esa situación mañana sigue el torneo de tenis paralímpico Benito Gildemeister estaremos obviamente informando acerca de eso este fin de semana no hay básquetbol de la asociación de básquetbol Temuco juegan la próxima semana ante Puerto Varas hay fecha libre para la segunda división zona sur ojos solos la zona sur tiene libre nosotros ya nos comenzamos a despedir y nos reencontramos mañana a partir de las 14 horas en una nueva edición de UFRO Deportes terminamos el análisis deportivo por esta jornada pero nuestros equipos continuarán trabajando para seguir informando sobre todo el deporte regional nacional e internacional nos encontramos pronto en una nueva edición de UFRO Deportes despedida por siempre es y no no ya Gracias.